Una película original de Scooby-Doo. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Fue un gran gesto que tu tío nos invitará a quedarnos en su posada. ¡Hola, tío Bobby! ¡Preddy! Pandilla, él es mi tío, Bobby Flay. Creo que se desmayó. ¿Traigo unas sales aromáticas? No, porque se las comerá. Esta noche, el mundo entero verá en vivo cuando entremos al nuevo complejo culinario de Ensenada, Newport. ¿Esa es Yada de Lorentis? ¡Es el fantasma rojo! ¿Asado rojo? Un equipo de investigadores paranormales están en la escena. ¿En verdad es lo que hacen, chicos? ¿Ya han atrapado fantasmas? Pues digamos que siempre los atrapamos. ¿Te molestaría si nosotros buscamos pistas en la posada? Adelante, el lugar quedó desierto. ¿Dijeron tomen sus cubiertos? Tenemos que encontrar al fantasma rojo. Pues, si hay una cosa que entendemos, son leyendas e historias de fantasmas. ¿Siempre llevan linternas a donde quiera que van? ¿No hay algo que jamás olvides en tu casa? ¡Tenazas! ¡Hinojo! Cuando atrapemos al fantasma rojo, pueden preparar chuletas. Creo que el fantasma está... ¡No lo digas! ...en este cuarto. Ve a los famosos chefs Bobby Flay y Hada de Laurentiis en Scooby-Doo y el fantasma gourmet. ¿Quién quiere probar un soufflé de nueve quesos? ¡Ah, sí! Creo que les agrada este lugar. ¡Ah! 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 ¡Ah!